Los grupos prehispánicos siempre guardaron una especial respeto por la naturaleza. Para ellos cada una de sus partes jugaba un papel importante porque cada una estaba cargada de una energía mágica. El conocer el ambiente que rodea a Tlalpujagua nos proporciona una serie de conocimientos fundamentales para su comprensión. De ahí la importancia que tiene el que pasemos una mirada general sobre el medio en que viven sus habitantes. De antecedentes prehispánicos Tlalpujagua fue habitado por indígenas de la raza Mazahua o Mazahuatu antes de la llegada de los españoles. El lugar fue un punto de constante conflicto pues se localiza en los límites de dos poderosos imperios el Tarasco y el Azteca. Los primeros llegaron a este lugar hacia 1460 y posteriormente lo hicieron los aztecas comandados por su emperador Axayacatl. Sin embargo la encomienda de Tarimneo fue creada en 1522 de la cual Tlalpujagua formó parte y al erigirse los obispados de Michoacán y México se suscitaron varios conflictos para determinar a cuál de ellos pertenecería Tlalpujagua y fue Don Vasco de Quiroga quien hizo gestiones para que formara parte definitiva de Michoacán. Los registros del primer documento donde existe Tlalpujagua datan de 1528. Hablar de Tlalpujagua es realmente muy sencillo pero también es muy complicado ya que Tlalpujagua es una población llena de historia con muchísimos personajes con muchos héroes que libraron grandes batallas en los campos del trabajo, del arte y de la vida misma. Podríamos decir y sentirnos muy orgullosos en primer lugar de que Tlalpujagua es cuna del héroe de la independencia, Don Ignacio López Rayón, de toda su ilustre familia y también de personajes como el sacerdote Felipe Neri Vallesa que fue el iniciador de esta magnífica construcción de este templo tan hermoso, santuario, que en un principio fue dedicado a San Pedro y San Pablo y que en la actualidad se venera a la Santísima Virgen del Carmen. En principio yo creo que es un reconocimiento a la labor que hicieron nuestros ancestros al edificar construcciones tan hermosas, como usted le dice arquitectónicamente, pero yo creo que principalmente es por la cordialidad de la gente, por el servicio que prestan a la comunidad cuando es necesario. Ha habido infinidad de épocas grandes, de mucha bonanza, pero también ha habido de mucha pobreza y la gente de aquí ha sabido valorar y ha sabido defender todos esos momentos. En 1937, como consecuencia de los trabajos que se realizaban en las minas dos estrellas, se rompió la presa que almacenaba los desechos de estas, causando con ello el dolor, la orfandad y el deterioro económico y sobre todo la emigración que padecieron sus habitantes al ser arrasado gran parte de este pueblo. Era una presa que según eso era de los desechos que sacaban del molino, pero estuvieron almacenándolos, no se sabe por qué, decían que por qué iban a volver a beneficiar a eso, pero abajo estaba un manantial que nunca se hizo duro, al contrario iba a aguadarnos más. Pero el miércoles, un día antes de que se vinieran las meras lamas, como a las cuatro de la tarde tronó, y mi mamá y mi tía fueron a ver de qué se trataba, y les dijo el ingeniero que no se preocuparan, que iban a mandar meter refuerzos, que se fueran tranquilas, pues se fueron tranquilas, pero no estaban tan tranquilas. Y mi mamá tenía al pie del cerro, su casita, su cartito de mampostería, y todos nos fuimos a meter allí con ella, porque si iban a venir las lamas. Ya estaba todo así la carretera, llena de casas, de tabla, de ese tablón, pero ya como a las diez y media de la noche se doblaron sobre el cerro, ya no pudimos salir. Pero mi papá era cabo, tenía su cuadrilla de piones y tenía una escalera al cerro, para bajar y subir y no dar vuelta, y ya por allí nos sacó, a nosotros y a los vecinos de los lados. Pues allí llegamos a una casa, aquí también llega, le digo así como estábamos con el calzoncito y el fondito, descalzas, ni suéter, ni nada, así nos sacaron, por el cerro, lloviendo, llegamos como a tres, cuatro casas, aquí también llega, ya llegamos hasta más arriba, y allí nos quedamos, era un cuarto grande de adobe con el piso de tierra, no había madera ni nada, lo que se llevó fue la mayor parte del pueblo, era lo mejor comercios, tenía plaza de toros, era lo mejor, pero subió a nivel de la capilla que está allá en la entrada, 30 metros tapó. Pero lo que se conserva es donde estaba la Santísima Virgen que tenemos aquí, en la parroquia, que estaba un señor cura recién llegado y pidió autorización a Roma, para que la nombraran patrona de Tlalpujagua, porque aquí los patrones eran San Pedro y San Paulo, no era ella, y ya le concedieron en Roma que sí podía ser la reina de Tlalpujagua, pero está en el adobe, está pintada, no está sobre cartón, ni tela, ni nada, sobre el adobe, pintaron así esa imagen, que según dicen que ha sufrido, había sufrido muchos aguaceros y todo, porque el que le ponía sus veladoras se murió, se quedó en la interperia, ya no hubo quien le hiciera casa, pero ya empezaron a rendirle culto, hicieron su capilla, allá abajo. O sea, le digo que fue un milagro de que se iba la lama llevándose gigantes y casas y todo, llegó con ella, se iba de bajada la corriente, su pared la dejó, y una torre. Pero el tiempo fue un arado y la frente de sus habitantes una tierra de labor. Una y otra vez los días pasaron y Tlalpujagua se levantó, y así la primavera llegó para ya no irse jamás. Aquí en el año de 1937 era el centro de Tlalpujagua aquí, en el 37, allá donde está la Virgen ahorita era una ranchería, casas contaditas, aquí era el centro en aquel tiempo, hace, en el año de 1937. Esto les voy a platicar por mi abuelito, que nos platicaba cuando él tenía 87 años. Avisaron los mineros desde el mineral de dos estrellas aquí, el barrio del Carmel, La Cuadrilla, Chinchibrabas, Jacarandas, La Sangría, que eran las famosas colonias que eran en aquellos años. Pero todo el barrio del Carmel y La Cuadrilla, Chinchibrabas, Jacarandas y La Sangría ignoraron. Dijeron que eran mentiras de los mineros, que querían que se salieran para que les robaran lo que tenían en sus hogares. Entonces, que ahí estaba el arroyo, que se fuera por el arroyo. Entonces, un señor de caballo les anduvo avisando a los cuatro días que él desapareció, a los cuatro días se vinieron las presas. Eran 18 hectáreas, lo que ocupaban las presas, del nivel del lío 35 metros de altura. Del 27 de mayo, jueves de corpos, hizo el esfuerzo 6 de la tarde y 11 de la noche por venirse. Por desgracia no llegó ese momento de venirse. A las 5.20 de la mañana se vinieron y en 20 minutos sepultó La Cuadrilla y el barrio del Carmel sin ver ni una casa. En este lugar que estamos ahorita aquí, se acabó el barrio del Carmel y La Cuadrilla. 183 que sí creyeron se fueron a salturas del Señor del Monte, son los que sobrevivieron. Todos los que no obedecieron. A las 5.20, ¿dónde quedaron? A los 30 metros sepultados. La Virgen, estando ahí como vienen personas que todavía viven, que participaron en ese tiempo, me les platico y dicen, no es cierto Señor, un muro de adobe entre los 4 o 5 que estamos aquí lo balanceamos y lo echamos abajo. Yo me pregunto lo mismo, ¿por qué? Solamente la Virgen sabe y Dios, ¿por qué no tiró su altar allí donde ven ese monumento que está allí? Entonces aguantó todo bajo el pueblo y bajo todo, la iglesia lo echó abajo, menos su altar. El adobe usted sabe que es muy dócil, pero aguantó todo. Ya que terminó, fue tapado hasta lo blanco, ya los mineros que se quedó, se acabó el pueblo y toda la gente, vinieron los mineros como van retirando lodo o como cabecilla y va saliendo el rostro de la Virgen, cortaron el trozo de bloc que pesa más de 6 toneladas, por 2.10, por 1.5 de ancho, que es la que está allá arriba. Entre Rodillos y Viga salieron por ahí para allá, hasta llegar allá, hicieron 98 días para llegar de aquí a allá, porque se les transponía, se les regresaba. Iban personas que la iban cuidando, hacia anoche ahí la cuidaban en una casita que va empacada de madera y pasaban los trabajadores y decían, señores, allá la Virgen está, no aquí la tenemos, abrieron la puertita, ya no estaba, ya estaba aquí, cual más lo han platicado los que visitan este lugar aquí. La alpujagua fue herida cual flor profunda, ni la mano preciosa, ni los aires la pudieron cortar, pues resurgió inmaculada y nunca el corazón la pudieron arrancar. Quizá fue su orgullo el que la obligó a levantarse y caminar, a caminar de frente, con la cabeza erguida, como queriendo demostrar que su real semilla la hizo florecer. Por eso pues, sus hijos son orgullosos herederos de lo que un día sus padres disfrutaron y que ahora quieren compartir con todo aquel que se acerca a sus deliciosas viandas, cabeza de res al horno, pan de pucha, frutas de conserva. Pero mejor veamos de qué se trata y disfrutemos. Va, consiste en que también se le tiene que dar el calor al horno, para que toda la noche se vaya cociendo poco a poco, para que otro día ya a las seis de la mañana ya está listo. Diario trabajamos nosotros, pero ya cuando hay eventos que nos piden cabezas y todo, ya van los chamacos a dejarlos, ya sea a Morelia o a donde las quieran, salimos a dejarlos. Desde Barbacoa ya ahora prefieren la cabeza, ahora se vende más la cabeza. ¿Y qué es el pan de pucha? ¿Cómo se prepara? Ah, pues el procedimiento se empieza desde un día antes, que se le pone la levadura de pulque. Al otro día se le pone la miel, el anís, el clavo, la canela y el blanquillo. De ahí se elabora la mesa, se hace la masa, se sube a la mesa, se baja y se pesa, y ya de pesado se baja, se trae unas tablas que están en la cocina, ya hecho, se mete otra vez a las tablas, se mete al horno y de ahí se empucha. Es azúcar con clara, eso es lo que se nombra en puchado. Azúcar con clara y se hierve el azúcar y se bate harto la clara y se vacía el azúcar sobre la clara. Y esa es la pucha. Se amasa, se hacen las bolitas, y después, ya que están las bolitas, se echa otra vez a la tabla, de la tabla se saca a la cocina hasta el horno, se prende el horno cuando es la mesa llena, y ya que está el horno con la brasa ya sin llama, se barre y se empieza a cocer en unas hojas que tengo chicas. Verdad que aparte de su belleza como pueblo, Tlalpujagua nos conquista con sus viandas, pero no es todo. Una piedra lanzada contra la noche perforó su belleza, y donde Tlalpujagua fue horadada, se realizó un milagro, y de este surgió la blancura, surgió la cerámica. ¿Y qué es la cerámica? La cerámica es un material maleable y permanente. Es el barro en que las sociedades prehispánicas plasmaron sus costumbres cotidianas y religiosas en forma particular, y que ahora en Tlalpujagua resurge como una gran industria, que incluso exporta al extranjero, no sin antes abastecer al mercado nacional. Estanzuela es una fábrica de cerámica, de vajillas principalmente, y accesorios de baño y accesorios para hoteles. Como acabas de mencionarlo tú, proporcionamos nuestros artículos a diferentes partes de la República Mexicana, a los principales hoteles de México, y estamos exportando a casi todo el mundo, a España, a Dinamarca, a Holanda, a Estados Unidos, y a Centroamérica también. Trabajando con diseños propios y diseños que el mismo cliente nos trae. Nosotros tenemos la característica que te puedes llevar desde una pieza hasta las vajillas que desees. Claro, que si es una pieza te la puedes llevar al momento, y si es de mayor cantidad ya necesitas más tiempo para podértela elaborar, pero sí, desde una pieza hasta las que sea el pedido. Con características especiales en el sentido de que puedes utilizarlas para el microondas, y como son de alta temperatura tienen mayor resistencia que cualquier otro tipo, ¿verdad? Vamos a comenzar con la materia prima, que es de alta calidad y totalmente normalizada. ¿Por qué digo lo siguiente? Porque fabricar una vajilla es como una receta de cocina. Los materiales no pueden variar porque te varía la estructura en sí de la pieza, ¿verdad? Entonces tenemos que tener la recepción del material con mucho cuidado, ¿sí? Todos nuestros proveedores nos mandan certificados de calidad y de normatividad del producto. Esa es como una mezcla, como les acabo de decir, de una receta de cocina. Tú le pones el feldespato, le pones el caulín, todos esos son polvos los que estoy mencionando, ¿sí? Cada uno le da diferentes propiedades al plato, ¿sí? De ahí hacemos la mezcla y lo dividimos en tres procesos diferentes. El primero lo conocemos como vaciado. ¿Qué quiere decir eso? Que tú fabricas la barbotina, o sea, la mezcla que les acabo de mencionar, la vacías en un molde de yeso. El yeso absorbe, absorbe la cantidad de agua y se queda impregnada la pieza en el molde de yeso, ¿sí? Tú lo vas sacando y ya queda la pieza formada. El segundo proceso es un estampado. Tenemos una prensa donde tú manejas una parte de arriba que es la hembra y el macho, ¿sí? Y por presión de la misma máquina tú estampas la pieza, ¿sí? El tercero se le llama forjado. Es lo que más se le apega a los alfareros antiguos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes un torno y le vas dando la figura, le vas dando la figura a la pieza, ¿sí? Como ahorita a continuación lo vamos a ver. Cuando ya sacas esos tres procesos, pasan a otro proceso que se le llama el recorte, el rectificado y el pulido. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí revisas la pieza, que esté bien en forma, y le das un recorte, le quitas la rebaba, lo que tiene más de acceso a la pieza, y después le das un pulido, ¿sí? Para posteriormente pasarlo a la primera quema. Esa primera quema se le conoce como zancocho. ¿Esa para qué funciona? ¿O para qué sirve? Sirve para darle más propiedad a la pieza y poder tener maleabilidad, o sea, poderla tomar con la mano y poderla trabajar, ¿sí? Enseguida de eso sigue lo que se le conoce como el proceso de esmalte, o sea, ¿qué función tiene? Ese proceso de esmalte es un baño que tú le das a la pieza, ¿sí? Si lo das manual, lo vamos a ver. Y sirve para darle lo que es el vitrificado, o sea, la solidez de la pieza, lo que se ve como vidrio, ¿verdad? Y no se vea como te palcate, sino que es la dureza que le das a la pieza. Cuando sale del proceso de esmaltado, muchas veces ya pasa directamente al horno, pero en la mayoría de los casos pasa a un decorado, ¿sí? Donde entra la parte artesanal total de la planta, ¿sí? Cada uno de los platos que ustedes ven, que son decorados, ¿sí? Que no son esmaltados, cada uno está hecho a mano, o sea, que es decorado a mano por nuestros decoradores que tenemos, ¿sí? Uno por uno, ¿sí? Entonces es una mezcla de una parte industrial, en donde la formamos, y una parte totalmente artesanal, que es lo que tenemos aquí en el decorado, ¿sí? Cuando sale del decorado o del esmalte, pasan a la segunda quema. Tenemos dos hornos de control numérico, donde tú programas la temperatura, el tiempo en que va a llegar a la temperatura deseada, el tiempo que va a durar en la temperatura deseada, y el tiempo que va a durar en el enfriamiento de la pieza, para que tú ya puedas sacar tu carro de carga y poderlo, este... y poderlo descargar y empezar a repartir los pedidos. Si la tarde pardea, si tardea la vida, se alarga por los muros de las casas, por las piedras de las calles, como pintado al fresco, el cantero pintoresco, que con sus callosas manos labra y labra sus sentimientos, porque Tlalpujagua merece respeto, y sus canteros cordón de plata por su firmeza, pues son sus obras como sazón de lo infinito. Hace 20 años empezamos a trabajar en la cantera, y podría presumir que fui uno de los pioneros de la cantera, que se puso sobre la carretera federal, y a partir de ahí se ha incrementado el oficio de la cantera. Si éramos quizás uno de los cinco talleres que había, ahorita hay muchísimos talleres, quizás unos 20, 30 talleres que viven de la cantera. Pues es prácticamente ahorita el oficio que más gente tiene aquí en Tlalpujagua. El mercado prácticamente, por ejemplo, lo que yo hago, que me he dedicado un poco más a la escultura que a otra línea, casi es regional. El mercado tenemos del DF, del sitio federal, de Toluca, de Morelia, principalmente. Claro, contando también Toluca, el Estado de México, y parte de Michoacán, Hidalgo, Zitácuaro, Aporo. En fin, creo que varios estados vienen a buscar nuestra cantera, sin dejar de nombrar también el norte de la república, que se dejan descolgar hasta acá por material. Algunos que otros trabajos de este taller se han ido al extranjero, a Estados Unidos principalmente. En la región de Tlalpujagua, basta la cantera. Tenemos la región que se llama la colonia Las Américas, y ahí tenemos prácticamente todos los bancos, bancos muy grandes, propiedades particulares, en la cual tenemos canteras de distinto tipo, de consistencia, cantera blanda, cantera muy dura, de muy buena calidad. En cuanto a colores, pues creo que también hay una rica variedad. Tenemos color negra, gris, blanca, rosa, amarilla, guinda y roja también. Si con esto te deslumbras y asombras, más lo harás con lo que encontrarás en las casas de esta bonita tierra, pues verás entre nubes de polvo y tras ellas el esplendor. La fabricación de esferas navideñas. Pues sí, Tlalpujagua tiene en su haber, orgullosamente, la elaboración de estos hermosos artículos de decoración navideña, únicos en su estilo y de creación casera. Aunque ahora hay una gran industria que surte a nuestro país y a varios países de América y de Europa. Tiene constituida desde el 16 de agosto de 1965. Se fundó como una empresa ya mercantil. Anteriormente trabajaba los dueños actuales, la familia Muñoz Ruiz. Ellos trabajaron desde antes de esta fecha como un taller. Ellos iniciaron el trabajo de la esfera aquí. El señor Muñoz parece que trajo la idea de Estados Unidos. Empezó a trabajar en pequeña escala y fundó aquí un taller artesanal. Empezó la gente a capacitarse, a enseñarse, a soplar la esfera. En principio era pura esfera lisa, la tradicional, pintada nada más. Y con el tiempo fue mejorando, progresando para unas nuevas líneas, como es la esfera de fantasía, la cual se exporta a un porcentaje, un 50% de la producción se exporta a Estados Unidos. Se inicia a base de tubos de vidrio neutro, es el que se emplea, de diferentes calibres. Generalmente se somete a un periodo de calentamiento, se corta un trozo pequeño y por un lado se vuelve a calentar y ya cuando está en su punto se sopla para darle la forma, cuando es esfera o cuando es una figura, pues la forma también con las medidas y requerimientos que se requieren. Básicamente las esferas lisas tienen diferentes tamaños, desde el 0, 1, 2, 3, 4, son las medidas más usuales que se emplean. Entonces el trabajador con su experiencia, pues calcula, estar en los soplados, calcula el tamaño de la esfera que se debe hacer. Después se pasa un proceso que se nombra plateado, en el cual son dos procedimientos, plateado y metalizado. En el metalizado se recubre la esfera de una capa a base de aluminio, es como una base para poderla pintar mejor, como un primer en los carros. Y en el plateado se inyecta una sustancia en el interior de la esfera, se hace un movimiento de zangoloteo, por así decirlo, y se impregna de una sustancia similar. En el plateado es un terminado mucho mejor, mejor que en el metalizado, pero ambos tienen la misma finalidad, recubrir la esfera para posteriormente seguir el siguiente proceso, que es la pintura. Es una actividad artesanal, muy poco está mecanizado, tenemos alguna máquina, por ejemplo, para el plateado, para el metalizado y para el plateado, pero básicamente, sobre todo, el soplado y el decorado, es una actividad artesanal, que es la que tiene los méritos, la que se reconoce en el extranjero por su calidad y por su belleza, de los artículos que exportamos. Este año tenemos estimado alrededor de 18 millones de piezas, es producir más o menos 18 millones de piezas, entre la que se vende en el país y la que se exporta al extranjero. Ahorita tenemos alrededor de 400 personas, pero va a subir un poco más, porque se nos avecina la temporada muy fuerte, y puede subir unos 200 personas más, 200 a 300 personas más. En principio, es una gran satisfacción, el poder contribuir a la economía municipal, y además, pues es un orgullo, porque es una de las primeras empresas de la República Mexicana, de las más grandes, y muy reconocida en el extranjero. ¿Verdad que Tlalpujagua es un gran fresco de candor, de cielos azules, ultramar y de verdes montañas? Y aunque no les hemos mostrado todo lo que tiene este pintoresco pueblo, sí les podemos decir que en sus cielos vuelan palomas tornasoles y blancas, y que los tlalpujagüenses están ansiosos de que todo aquel que conozca lo que ellos hacen con cariño, vengan y disfruten lo que Dios quiso darles por herencia. ¡Gracias!